ah ah no 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 hola amigos como están una breve reseña esta es una raza en caso mis corrales 2 3 por allá esta gallina es un line breeding digo line breeding porque es el mejor hijo a la mamá esta gallina pone todos los días y actualmente tiene 3, 6, 7 huevos no sé cómo lo hagan los demás pero la forma que yo lo hago es lo siguiente una vez que pongo nueve huevos le quito el macho y ya está disponible si alguien lo quiera este y bueno generalmente ponen cuatro huevos más pero en ausencia del macho la gallina se enculeca el término es enculecar no es enculecar eso no existe es enculecar que es el término correcto y pues nada solo eso y un abrazo para todos y 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